El partido de viernes va a estar muy importante, vamos a intentar seguir con esta racha que está buena y vamos a hacer todo para sacar puntos y jugar como jugamos hasta ahora. Ahora estoy bien, he empezado un poco con problemas físicos pero desde que he llegado de navidades estoy bien físicamente y en el campo estoy bien y hago todo para ayudar al equipo. He metido gol el partido de antes que me suelta un poco de no marcar y ahora estoy bien. Presión no, pero es verdad que para un jugador que está en ataque meter gol te mete confianza y ahora he metido pero solo es un gol no es nada y hay que meter más y trabajar más para meter otra. No sé, creo que el parón de navidad me ha permitido coger sensaciones y volver más fuerte que hemos de había tenido problemas físicos y después estaba bien y desde ya estoy bien y trabajo para para seguir con esta dinámica. Sí, en el equipo hay muchas buenas jugadoras y si es yo que juego hierka la cosa sale bien y pienso que todos los jugadores estamos bien para jugar y estamos preparados para jugar todos los partidos. No creo que es una motivación más porque hay que jugar todos los partidos a 100% y que es un equipo de arriba o de abajo los partidos van a estar duro pero es verdad que queremos seguir con esta racha con esta dinámica y hacer las cosas bien. Un poco sí porque todos los equipos quieren estar arriba pero como he dicho estamos arriba pero todo puede pasar hay que seguir y para quedarnos ahí y veremos al final dónde estamos. Sí, tengo contactos con uno de la Real que me dice que hago buen partido pero hay que seguir, hay que seguir trabajando y hacer las cosas como estoy haciendo y hasta el final.